Por eso el cristianismo con gran melodía Repite de María su nombre sin censar Repite de María su nombre sin censar Su nombre sin censar Dios te sabe, saque María Que la ley es de la gracia El Señor es contigo Y bendita y bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendita es el futuro En tu piel de Jesús Santa María, Amén Vengan por nosotros los pecados Con la vida y la otra Eres la fe Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!